Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces soy tu amigo Pincelaz un saludo a todos los panitas, a todas las chupeticas de pollo por allí, allí estaba respondiendo bastantes mensajes gente que pues le dediqué un tiempo a eso y bueno fíjense, muchos de ustedes me han dicho que hacer, como matar al Fafnir, como matar al Demeter, como utilizar el Nuclear Amplifier porque se lo han ganado me han dicho me he ganado una Skadi en que robot viejo lo puedo utilizar y fíjense hice un vídeo utilizando esto bastante, bastante buenos los resultados, jugué contra clanes, jugué contra, bueno, contra muchísima gente como ustedes saben, a mí me encanta probar las cosas contra gente fuerte, para que ustedes vean si en verdad vale la pena ok, ¿en qué me enfoqué? me enfoqué en utilizar el módulo activo rompe escudos, ese es como que el as bajo la manga todo lo que vuele como el Fafnir, que tenga escudo impenetrable, activas esto, muy pero muy efectivo y en este vídeo también te muestro el Nuclear Amplifier, me encanta la combinación ya que este robot tiene la habilidad especial que lanza las armas y lanza un ataque, en verdad que funciona muy bien hace un daño muy pero muy decente, ok, la Spark que lo combiné con Magnetar y Spark porque son armas que muchísima gente tiene y si no las tienes de verdad que las han regalado en los eventos, entonces me imaginé que puede ser una combinación muy buena, también lo probé con full armas nuevas, estas congeladoras y pues funciona mucho mejor, pero digamos que así tienes buenos resultados, el piloto Adrián Chon, 5% más de daño más velocidad, sanación cada cierto segundo, bueno, un poquito de eso para que ustedes tengan una idea y también usé este amigazo que también le coloqué rompe escudos, más o menos el tema de este vídeo es cómo utilizar efectivamente el rompe escudos, si vale la pena y aquí te presento varios ejemplos espero que te guste esta clase de contenido, dale like y suscríbete al canal, ok, vámonos con acá, sí, antes de comenzar le quiero enviar un saludo a mi fan número uno, no sabía que todavía seguías viendo mis vídeos, yo ayer me cambié el nombre y me tope a un personaje que me he topado muchas veces y cada vez que lo mato y se da cuenta que soy yo que va de batalla, de verdad que ayer cuando te fuiste medio risa dejaste a tu equipo solo, de verdad que es lamentable, ojalá que un día de estos hagas un vídeo dando consejos de cómo no hacer eso, fíjense, cosas buenas y cosas malas de esta combinación, bueno, lo bueno es que tienes un alcance decente, yo diría que decente porque haces un daño muy bueno con estas armas, no te voy a decir que es el mejor alcance y el mejor daño porque te voy a mentir, si no tienes un módulo que te ayude a aumentar el daño, yo te diría que trates de utilizar el termonuclear reactor o algo así, no te aconsejaría este overdrive unit en esta equipación, no te lo aconsejaría porque necesitamos comenzar a hacer daño, el overdrive unit tienes que perder vida, etc, etc, fíjense que esta batalla estuvo muy buena por dos razones, es un dúo de un clan excelente, un saludo allí al clan monster y ellos estaban presionando enormemente, de verdad que me encantó la presión que ejercieron al principio y me encantó que me atacaran porque comienzan a atacarme bastante para que ustedes vean si funciona o no funciona, me atacan hog, me atacan muchas cosas, ustedes se dan cuenta que en verdad funciona, yo es más, yo dije lo voy a utilizar en mi cuenta, lo voy a utilizar en mi cuenta porque no tengo Fafnir, es decir, si tengo Fafnir pero no lo ocupo y quiero como que destruir Fafnir de vez en cuando, si, me gustó en verdad mucho, fíjense que ya este color, este círculo de color amarillo indica que tengo el 80% casi allí, si, ya creo que tengo el 80% ya del aumento de daño, si, acá es cuando comienzas a hacer mucho pero mucho daño, recuerden que la idea es esa, atacas, paralizas, abres el escudo y lanzas el kamehameha este, del Ares y el ataque este, si, de verdad que me gustó, lo negativo, lo negativo es lo siguiente, si utilizan rompe escudos te matan muy fácil, segundo, sin el escudo de verdad que él pierde demasiada vida este robot, pierde la vida súper súper fácil, no tiene resistencia, no tiene nada de eso, si, y lo otro es que los ataques orbitales te bajan muchísimo la vida en este robot, o sea, te atacan y te quitan casi que un cuarto de vida, hasta más, dependiendo del nivel que tengas tu robot, te quitan demasiado, así que bueno, yo diría que esos son los aspectos negativos, si lo positivo de esto, es que la SCADI tiene recarga instantánea, si, mientras vas disparando allí, se va prácticamente recargando, no tiene un tiempo que tienen que cumplir, si, aquí dejas de disparar y puff, se va recargando allí, si, funciona muy bien, de verdad que la SCADI, si, de verdad que funciona muy bien, fíjense que acá abro el escudo y fíjense cómo me bajas la vida, porque la gente está comenzando a utilizar rompe escudos, es decir, pinceladas, no lo está inventando, para que ustedes tengan eso en mente, es lo que la gente está usando, porque el Fafnir está jodiendo mucho y hay clanes que bueno, tienen dos y tres Fafnir en el mismo hangar y en verdad que es un dolor, es un dolor enfrentarse tantas veces al mismo robot, porque bueno, digamos que ya sabemos que los resultados son un poco negativos, bueno gente, fíjense que acá estoy tratando de utilizar al Hellburner como segunda opción, yo le diría que no utilicen alares como primera opción, yo simplemente lo hice porque es un vídeo de muestra, si, acá estoy jugando para que ustedes vean cómo funcionan las cosas, con el Hellburner trato de ir hacia la baliza del enemigo y presionar, a mí me encanta el Hellburner porque puedo destruir muy fácil a los benditos Orochi, si, no sé si les está pasando esto gente, porque el juego llama ahora pequeños congelamientos, que el enemigo está aquí y de repente está acá y de repente está acá, pero tú no tienes lag, fíjense que yo no tengo lag, estoy jugando a una hora en que en verdad no me da lag, entonces, se llaman así pequeños congelamientos, micro congelamientos, está pasando en el juego y en ciertos mapas pasa muchísimo más, déjame en los comentarios si a ti te está pasando, a mí me está pasando muchísimo, de verdad, y es medio fastidioso, pero digamos que es lo que hay, sí, a mí me gustaría que el juego se enfocaba más en acomodar todo eso, es más, el test server, no sé si saben, está totalmente buggeado, de repente juegas, te bota, ah bueno mire, aquí hay un Fafnir, sale con su escudo, pero adiós, y yo me digo, ¿será que todo ese buggeo del test server es por el robot nuevo, las armas nuevas, todo esto? y sin el test server no funciona, yo sé que el test server es para eso, sí, para probar, pero sin el test server no funciona, ya es el segundo fin de semana que está buggeado, no siempre, pero de repente está buggeado, qué pasará en el servidor cuando salga todo eso, de verdad que eso, eso es lo que a mí a veces me incomoda del juego, que se enfoca mucho, está bien que quieran sacar cosas nuevas porque muchísimos juegos hacen eso, pero lo que no me gusta es que como que no solucionan las cosas que no están funcionando, fíjense que él se me estaba atacando y atacando hizo focus con su rompe escudo y yo también le hice focus, un saludo allí, de verdad que jugaba muy bien ese dúo, jugó muy bien y me gusta porque es un dúo latino, de verdad que me los consigo por allí y bueno, quizás no sabía que era yo, obviamente porque me cambié el nombre ayer y bueno, de verdad que me gustó porque así ustedes ven que esta es una muy buena opción si alguien con un hog te ataca, con rompe escudo, con muchísimas cosas, bueno gente espero que esto te haya gustado, te recuerdo dos cosas, hay un vídeo sorteando Fafnir, van a estar en el comentario fijado y también hay un vídeo de cómo equipar el Fafnir con armas free to player si, son las Scorch para que lo vean allí y se los voy a dejar todos esos enlaces en el comentario fijado, ya casi que estamos finalizando gente, estoy usando full full rompe escudos y les puedo decir que en verdad si les recomiendo que al menos un robot de su hangar tenga rompe escudos y les recomiendo que mínimo tenga armas entre 500 y 600 metros para que realmente sea efectivo si, es muy bueno en contra del Fafnir y del Demeter, pienso que son los dos que más daño le puedes hacer con el rompe escudos y muy poca gente, muy poca gente está usando el Face Chief con el Fafnir, muy poca gente, así que bueno hay que aprovechar, fíjense este movimiento que hice acá gente, no es que yo sea un mega pro, pero de verdad que me gustó, yo le lancé la nave espacial al Titán, lo iba a atacarse y de repente veo, fíjense veo que el amigo está saliendo y tiene un nodens, de verdad que pasar el nodens por ese tubo es bastante complicado y me le lanzo un Kamehameha, si ustedes ven que yo acciono el rompe escudos porque ese drone que tengo se activa un aumento de daño cuando utilizo rompe escudos, entonces pues por eso es que utilizo rompe escudos y más que todo es para destruir al Tifon y al Fafnir y al Demeter, bueno gente, déjame en los comentarios que tal te parece esta equipación, si todavía no tienes el Ares, puedes usarlo con el Ares, de verdad que sería una muy buena opción, dos magnetar y una gel, yo a veces confundo, en mi cabeza cuando hablo a veces confundo los anclajes de las armas, gente, si ustedes ven que me confundo, dejen en los comentarios, si no me equivoco, el Ares utiliza una gel y dos magnetar, si, a veces me confundo, ya en este punto, de verdad que dije, bueno vamos a ganar, porque teníamos mayor número y teníamos un poquito de ventaja, si, todavía hacía falta presionar las balizas, pero ya mis aliados habían defendido muy bien las balizas, y bueno, los enemigos no tenían mucho que hacer en este punto, ya saben, un saludo al Clan Monster muy buenos, compartí este video porque ustedes jugaban excelente, ojito, no es para menospreciar su desempeño, sino que jugaban muy bien y a mí me gusta mostear videos con gente que juegue muy bien, no me gusta matar a gente de bajo nivel, si lo hago porque bueno, el matchmaking funciona así, pero en el canal trato de no subir ese contenido, si, y bueno, nos vemos en un próximo episodio gente, no se les olvide darle like, suscribirse al canal, y me dicen en los comentarios, que otra combinación quieren ver, y con qué armas, a ver si pues, practico con algo de eso, se les quiere gente, fíjense que hice un muy buen daño con estos robots, y me gustó, porque prácticamente utilicé el Hellburner, que es un robot viejo, dos Ares, que son viejos, y un Hawk, a lo último utilicé allí el Demeter, pero fue muy poco, se les quiere gente, bye bye.